Bueno, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, transmitió un video desde su casa a donde fueron agentes ministeriales de la Fiscalía de Justicia de Nayarit para detener al jefe de gabinete del ayuntamiento, Hugo Alejandro Galván. La alcaldesa denunció que se trata de una supuesta persecución política por parte del gobernador de Nayarit. Así se llevaron a su colaborador. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a compartir este video. Están entrando a mi domicilio. Esto es una persecución política y van a entrar en este momento a domicilio. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo. Vienen con armas largas. Me han estado intimidando y lo están haciendo sin ningún motivo. Solo es persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Son de la Fiscalía. Desde ayer, aquí está mi bebé. Llevan al jefe de gabinete que anteriormente... Me muestran una orden de aprehensión. Dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. Les dije, esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro. Si me matan, si me muero, adentro donde estoy o me golpean, fue el gobernador Navarro. Vámonos, señores. Precisamente la Fiscalía de Justicia del Estado, la de Nayarit, precisó que la detención de Hugo Alejandro Galván se debió a una denuncia por los probables delitos de violencia familiar, amenazas en agravio de una mujer quien no fue identificada. Y tras detenerlo, los agentes ministeriales lo pusieron a disposición de un juez de control quien va a definir su situación jurídica. Pero la alcaldesa Geraldine Ponce dijo que más bien se trata de una persecución política pues directamente de parte del gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, por cierto también de Morena, y dice que esa es la razón. ¿Y por qué es esto? Nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, lo hice abiertamente, yo solicité licencia, ustedes lo saben. Lo cual a él le molestó muchísimo, todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo, se ha referido a mí diciendo que siento que sigo en un concurso de belleza, pues esto es lo que estamos viviendo. El que se supone que debe velar por la seguridad de los ciudadanos, pues es al que le tenemos miedo, al propio gobernador de Nayarit. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que ahora la dirigente de su movimiento es Claudia Sheinbaum, como lo había anunciado, pero pues aún así el presidente López Obrador dedicó más de 30 minutos esta mañana de su conferencia para hablar, pues de quien no ha aceptado los resultados, Marcelo Ebrard. Y esto es parte de lo que dijo. No se puede cuestionar, ni mucho menos atacar a nadie más, cuando se trata de una gente como Marcelo.